qué tal amigos y corredores de road running review estamos aquí en mizuno para presentaros las novedades de esta campaña otoño invierno 2016 última gama gama rápida para esa gente que busque el crono en cada en cada competición os presentamos cinco modelos y vamos a ir de más rápidas a más protegidas o más amortiguadas de acuerdo vamos a empezar con las equiden número 10 versión 10 zapatillas extremadamente rápidas que usa ni más ni menos que javier gómez no ya cinco veces campeón del mundo de triatlón distancia olímpica y que son zapatillas muy específicas para entrenar distancia intensidades muy altas o competir básicamente competir de hecho tienen un multitago aquí para zonas de pistas de tartán hitogami 3 zapatillas voladoras una de las voladoras más buscadas en el mercado actual de acuerdo zapatillas que nos pueden llevar hasta correr maratones con ellas para gente de peso ligero que en esta vez añaden el wave muy simplificado con el euphoric que nos dará esas sensaciones de amortiguación firme pero a la vez mucha reactividad aero zapatillas aero zapatillas muy ligeras muy reactivas pero un poco más protegidas quizá para distancias un poco más largas o gente de peso medio ritmos un poco más lentos de acuerdo siguen siendo rápidas pero un poco más protegidas zapatillas aero de la casa mizuno seguimos con una de las novedades para esto de 2016 las catalyst wave catalyst de la casa japonesa mizuno zapatillas ligeras rápidas pero como hemos dicho un poco más protegidas un poco más amortiguadas que las aero y esta vez añaden un pequeño soporte en la zona interior para esa gente pronadora pero también para neutros que quieren competir en distancias un poco más largas por último novedad cuarta iteración de la sayonada unas mixtas clásicas dentro de la casa japonesa con un upper muy renovado un diseño totalmente actualizado que siguen jugando con el euphoric y el wave para darnos estabilidad reactividad y sobre todo ligereza nosotros o ya las hemos probado como es el caso de las hitogami en nuestra página web road running review mientras seguir todas las novedades del running de asfalto en nuestras redes sociales y en nuestra newsletter hasta la próxima y y y y